La ex Miss Turquía, Merve Burik Sarac, ha sido sentenciada a un año y dos meses de cárcel por insultar al presidente Tayyip Recep Erdogan a través de un poema que compartió en Instagram. No lo escribió ella. Pero el tribunal ha suspendido la sentencia con la condición de que no se repita durante al menos cinco años.